hola que tal mis amigos seguidores de phillips blog bienvenidos a un vídeo más aquí venimos manejando por la boulevard de la nación en dirección a 5 de febrero mejor conocida como la carretera 57 aquí en la ciudad de queretano salud mis amigos es un lugar muy bonito pues ahorita vamos de paseo y vamos a visitar varios lugares en esta ocasión vamos a ir a conocer también los arcos que son muy famosas hay mucha gente que han visitado estos lugares y hoy nos toca ir a visitar los arcos aquí en la ciudad de queretano salud mis amigos no olviden de suscribirse y dejar su like y su comentario para mucho más vídeos y vamos a seguir grabando más aquí en esta ciudad tengo mucho que mostrarles a ustedes este lugar se ve muy bonito como vemos por allá es como una construcción creo que están trabajando es como una carretera van a ser o no sé ahí vemos las máquinas trabajando como vemos hay muchas máquinas aquí este lado y pues aquí es una curva grande y pues los carros también van despacio saludo mis amigos una hora después hola que tal mis amigos como están un vídeo más aquí en su canal phillips blog pues aquí me encuentro en la ciudad de queretano cerca de los arcos aquí como vemos aquí aquí atrás este aquí están los arcos miren mis amigos saludos dios me lo bendiga y hasta pronto saludos 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 ¡Suscríbete al canal!